Mariposita de primavera Alma con alas que rante va Por los jardines de mi quimera Por los jardines de mi quimera Como un suspiro de amor fugaz Cuando te alejes a otras regiones Lleva de un ruego de adoración A la que un día me dio ilusiones Que se tocaron en decepciones Que hoy llevo dentro del corazón Música Yo quiero verla para besarle Como esos besos que tú a la flor Das cuando quiere la mía robarle Das cuando quiere la mía robarle Para embriagarte cual yo de amor Mariposita de primavera Alma con alas si es que la ves Diré que torne mi compañera A los jardines de mi quimera No tú no vuelvas jamás Tal vez No tú no vuelvas jamás